En tu cabeza se baila salsa Baila, baila salsa Sábado, domingo Baila, baila salsa Toda la semana Baila, baila salsa Sábado, domingo Baila, baila salsa Toda la semana Le matin c'est décidé On se lève du bon pied En mode bonne humeur C'est le début du bonheur Du problème à l'horizon Y'a que des solutions Pour chasser les tracas Baila, baila salsa Baila, baila salsa Sábado, domingo Baila, baila salsa Toda la semana Baila, baila salsa Sábado, domingo Baila, baila salsa Toda la semana Baila, baila, baila salsa 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 Sábado, baila, baila salsa Toda la semana Salsa Baila, baila 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 salsa Gracias.